Muy buenas caballeros Es como el espejito Tete Tete, me he reflejado ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Johnny Y yo Jimmy Ah, Johnny Jimmy, encantado, yo soy Max Mucha buena, Max Me encanta, me encanta Muchas gracias, Max Creo que por la otra puerta está abierto, chicos Ah, vale, vale, gracias Pasad, pasad Mucha buena, gracias De nada, de nada, chicos Jimmy y Johnny, ¿no era? Jimmy y Johnny Vale, vale Es que me dice que ahora tengo tres vehículos Pero, ¿dónde estáis? Ahora se lo dice el caballero, no se preocupen Hace mucha gracia Tete Y me, tete Me siento en el sofá de ahí, ¿vale? No sé Vate No, me diga que hay que responder Tú puedes, tete Pero, tete Y me, tete Tienes la tarjeta, papá La puerta Tengo tarjeta, papá Todo va a ir a tu cuenta No se diga nada No, pero no digas tú nada a nadie Vale, vale A su banda Yo tampoco digo nada ¿Qué? Tranquilo, tranquilo que no pasa nada ¿Escuchas algo? No Ah, vale No te preocupes, no te preocupes Ah, vale, vale Ah, vale Yo siento buena mano Tranquilo que no digo nada Vale, vale Es que Si no como sientes de papá Pues Claro, claro No comprarás chuches, claro Ahí está Ahí está No te da coñeja Sí, pero es que no Escucho con estos dos, madre mía No me permite su licencia Mientras está Mira el sofá cuando podáis A venir Sí, sí, no te preocupes Y yo Max No les des bola Estos dos que no callan Y no escucho la mierda Es que me parta el culo Voy a hablar con ellos Por favor Corre, corre Corre, ve a la van a ir Chicos Dime Me habéis caído muy bien Muchas gracias Tú también Eres súper majo Mira ¿Y trabajáis o algo chicos? No A ver Yo no Ahora yo estoy con la guagua ¿Con la guagua? Sí Los buses Ah, los autobuses Ya, ya Pues a ver Que día te veo por ahí Tío Y me llevas a algún lado ¿Qué? Estaré encantado de debate ¿Eres encargado? No Es que Empecé Trabajar a trabajar por la mañana Para dar dinero a casa Para no ser nunca todo de papá Pues entonces papá estar orgulloso cojones Pero yo no lo sabe aún ¿Cómo que no lo sabe aún? Escucha, ¿tú eres Johnny o Jimmy? Yo voy a montarlo en mi moto Vale Max ¿Cómo es mola? No, hombre Ojalá el papá me hubiera puesto así, tete Pero Jimmy también está bien ¿Seguro? Claro Ah, entonces me mola mucho Hombre, claro Que mola, Jimmy Cojones Entonces mola Entonces mola Yo el que te diga lo contrario Es gilipollas Eh, tonto Eso no se dice Es que es moda mucho No Tienes que decir Jimmy a secas Vale, bien, bien Que si no el papá luego vendrá Y me echará el puro ave Pero eso es verdad Eso que es de gilipollas Nada, nada Eso, eso no es nada Eso olvídalo Eso, eso no es nada Escucha ¿Me dais vuestro teléfono? Sí Mirado Ahora mismo Como que no tiene teléfono ¿Y quién tiene teléfono? La gata Pero Dios Es que tengo teléfono Pues, dámelo ¿Qué pongo? ¿Johnny? Sí Venga, pues, dímelo Te pongo con el brazo así Porque si no me caigo No te preocupes Dímelo, anda Está ahí atento Sí Mira, apunta 703 3142 Repito por sí Perfecto Ya estaría Pero de finito Ya está Mucho perdón Díde La silla, la silla La silla de fuego Es el único más alto Que suena la silla Tocó la silla Es que yo no ha sido todo jugó Tete Que pete, tete Que pete, tete Que pete, tete Eh, creo que el ambiente está cargado, eh Oro a naturaleza, tete 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 Tete, esto no ha sido un sofá Tete, no me caña Espera Voy a salir fuera Voy a salir fuera Tete Que casualmente tengo ganas de jodir Tete 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 A ver Eh No, pero Polla, hijo No, chit Chit Querido Quiero decir Quiero decir Eh, hijo no digo nada ¿Cómo? Mejor no digo nada No, no, eso no se dice Tú Jorin, eso no se dice Vale Yo ayer aprendí una palabra ¿Qué palabra? Aprendido palabra A ver Aprendí Estoy destruye Estoy destruye ¿Destroye? Sí Y también aprendí otra ¿Cuál? Estoy a ta coño Pero me dicen que esa segunda no deja que diga destruye Pero, 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 pero Eh ¿De dónde soy, Johnny? Eh Oh, somos de aquí cerca De una casa En un barrio Sí Vivís aquí en Los Santos Desde siempre Ya no venimos de fuera ¿De dónde venís? De, de España Ah, sois de España Sí Anda Españoles Allí, allí me dicen que hay buen clima Y, y se está muy bien Buenísima comida Es que, el papá vivió En muchos lados Sí Porque, el papá Bueno, el papá antes ¿Cómo? El papá, bueno, ha vivió en muchos sitios, papá Sí Y, y nos parió allí en España A mamá es de España Sí Y, pero ha estado con muchas chicas, creo ¿Tu padre ha estado con muchas chicas? Sí, ha tenido una época según él Muchas veces Anda Pero eso no se hace Pero eso no se hace Ya Yo que Yo que de eso no sé No tienes novia, Johnny Que va Que me da cosa ¿Cómo que te da cosa, hombre? Sí Prefiero conversar Ya sea amigo como tú Que, que tiene novia Porque el papá da mucho problema Sí Y aparte Puede que a mamá no está Pues, como que prefiero Así mejor Ya sea gusto Con mi tete Y con el amigo que tengo ¿Y dónde está Dónde está mamá? A mamá Pues, está en un sitio Muy bonito Dice papá Ah, entiendo Está allí arriba Muy bonito Sí, 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 sí Claro Claro, eso es un sitio bonito Ya está Ya puede mejor ¿Te encuentras mejor, Jimmy? Estaba en un sitio bonito Porque odia naturaleza Y a mí me gusta El odio de cueva Ya, ya Ya, ni que lo digas Ves con cuidado con el sofá, ¿eh? Que hace ruidos raros Pues, si hace ruidos Pues nada, chicos Un placer conoceros Me voy a trabajar Igualmente más Nos vemos pronto, chicos Igualmente más Chao A boca Sí, sí Ya quedamos un día, chicos Sí De todas maneras Os digo Yo trabajo en el muelle Si queréis pasaros algún día Ya sabéis Os invito a una Coca-Cola Subo la torre Y todo el día fui a Muelle Y teníamos pintado de ir a Muelle Pues, cuando queráis Os paséis por allí Os invito a una Coca-Cola Pues nada Nos vamos a pasar Venga, chicos Pasad un buen día Igualmente más Chao Dime En cualquier momento del día Si puedes enviar mensajes Poniendo que demás Ah, sí, claro Ahora mismo Gracias Ahí está Vale, chicos Pasad un buen día Encantado de conoceros Chao Igualmente más Igualmente Cuidado Está aquí Está aquí abajo Está aquí abajo He poblado ahí Incluso Tenemos uno Tenemos sangre ¿Cómo? ¿Pero ya lo tenéis? Se ha colado uno Del poblado Pero tenéis Pero tenéis Al de La inmobiliaria Ah, no Un pavo Con un rollo muy raro ¿Qué hacemos con este hombre? Mátalo Dice que lo han pagado Por ver Que no han dado Dos putas pavos Que ¿Quién se los ha dado? Quítatele todas las putas uñas Lo tienes, ¿no? Seis Seis Ocho ¿Quién coño es esta mierda? Tres Tres Cero cuatro Y lo tengo que ver Como montaña Dinero Vale Muy bien ¿Quién coño eres tú? Yo Un desgraciado Desgraciado, ¿verdad? Sí ¿Qué coño haces aquí? Pues me han pagado ¿Quién? Un chaval De rojo Que la verdad No sé cómo se llama ¿De rojo y qué más? Eh Estaban las tortugas Y vino Y me ofreció dinero Por venir aquí ¿De rojo y qué más? Es que no sé De rojo Eh Máscara Eh No lo sé cómo era La verdad O sea Vamos a ver Aquí algo no me cuadra Un tío con máscara Te da 200 euros Y te da su número de teléfono ¿Para qué coño quiere la máscara entonces? Yo qué sé O sea Un tío con máscara Te da su número de teléfono Esto no se lo crea ni Dios Que no se decía Que era de prepago ¿Tú crees que te mate o qué? De prepago dice No, no Dame la mano Voy ¿Crees que te corte la puta mano o qué? Eh, no A ver Yo voy a obedecer No ¿Te la corto? No, no, no Pues venga, canta A ver Estaba pillando tortugas El chaval vino Y me dijo Que me daba pasta A cambio de De venir aquí Y ahí Y ahí Yo le tenía que decir Si había gente ¿Con qué coche fue? ¿Y qué pasaba? Iba con un blista Y un chaval en plan Que era como yo Y lo que no sé Si el número Era del chaval ese O el suyo Iba con un chaval en plan Que era como No sé A ver como su Haz memoria Como que trabajaba para él Que era del teléfono Y el chaval en plan Eh, no sé Hacía todo lo que él quería Y pescaba para el tortugas de esas Y ya está No me esconden nada No Está segurito Seguro Ya no se ha dado El número de teléfono Coge Dale el DNI a mi colega Y le haces una foto Ya está Ya está, amigo Ya tengo su DNI El teléfono del gilipollas Ese lo tenéis Sí Me has hecho mal En venir aquí No sé Me arrepiento, la verdad Por 200 euros de mierda No estaba en los planes esto Y si yo te doy ahora 500 Si te digo que te tiras de aquí arriba abajo Pues no ¿Verdad que no? No, no ¿Y por 200 de mierda vas a venir aquí? A ver, ahí me dicen Ve al monte Y dime qué hay ¿Y qué hay en el monte? Pues unas casas Y unos tíos ¿Cómo que unos tíos? Bueno, unos chavales Es que no sé, no sé quién hay No sé No, este hombre No se va a acordar de nada Cuando Ya sabes ¿Cuatro hombres? Por 200 euros Que te vengas aquí A ver, era 200 euros Y comprarme las tortugas ¿Y comprarte las tortugas por cuánto? No sé Creo que eran 20 A 1500 Creo 20 tortugas 1500 Te está timando Lo sabes Y me compraba los cebos Y las cañas Te está timando O sea Te quiere timar Y te envía la muerte Tú no serás el más listo De tu barrio, ¿no? Yo no La verdad que no Porque si no no estaría aquí 20 tortugas 1500 Y encima eres autobusero No te sale a cuenta Pescar tortugas ¿Qué coño de cuento Nos estás contando? A ver, el mailladito Me paga los cebos Los barcos Y todos los gastos Encima me pagaba ¿Los gastos de qué? ¿Tu nicho o qué? No, en plan La caña El cebo El barco Vamos a ver Vamos a ver Esta va a ser la última pregunta ¿Cuánto has tardado En las 20 tortugas? Pues no sé Un rato Un rato Y el rato que era En plan Que si le daba 200 tortugas 200 tortugas, sí Me iría pagando más Este chaval tiene el teléfono Y la radio No Se lo he cortado ya Amigo 200 tortugas 20.500 La has cagado Bueno, ¿qué hacemos con él? Me puede soltar la mano Y la subo Evidentemente este hombre No se puede ir por la vida Así como así Es que mira, a ver Yo soy un muerto de hambre Llevo muy poco en la ciudad Lo de menos es el hambre, hermano Lo que sí eres Eres un muerto Eso ya te lo digo yo ¿Cómo? Un berzotas Eres un muerto Pero un muerto andante, hermano Mira que venir aquí Por 200 euros ¿Cómo puedes ser así, chico? Inocente Nos estás engañando Es el gilipollas, la verdad Te lo metió en la boca del cuervo, hermano Ya, ya, lo veo Y a estos cuervos No se les jode Vamos a tener que hacer Vamos a tener que hacerlo, hermano Bien Lamentablemente Arrodíllate ¿Cómo? Que te arrodilles ¿Venías solo? Eh, sí, sí Ese coche de ahí es tuyo, ¿no? Eh, sí El visto Adelante, hermano Pero que ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a dejar inconsciente? Voy a abrir la página En cualquier libro En cualquier Voy a abrir el libro En cualquier página Nunca más Cogerás 200 pavos Para hacer estas mierdas Ni 200, me vaya Elenio, estamos aquí ante ti Tal vez nos has enviado tú A este pajarito Nada es una casualidad Serán tus designios Y así vamos a proceder Como nos has enseñado, Elenio Y fue entonces Cuando lo vio Entre los árboles del bosque Majestuoso, divino Allí estaba Elenio Su luz iluminó a los sus fieles Para dar el mensaje Sed bondadosos No caigáis en la avaricia Pues las posesiones de la vida terrenal Carecen de sentido allá donde vais Todos sois iguales ante mí Llegará el gran cataclismo No juzguéis a los demás Si no queréis ser juzgados Porque con el mismo juicio Que juzgaréis Habéis de ser juzgados Y con la misma medida Que mediréis Seréis medidos Elenio juzga Mide Vive Y nos da vida Haced lo que Elenio dicta Pues en su infinita sabiduría Nos indica el camino a seguir Y entonces Aquí donde estamos Apareció el mal Convertido en un muchacho Que cobra 200 euros por venir Falso Dios corrompió la razón de los hombres Y surgieron grupos queriendo dominar el resto de humanos Avariciosos, envidiosos, codiciosos Que vienen aquí por 200 míseros dólares La codicia te ha traído aquí Pajarito Insensato Necio Verzotas ¿Qué haces aquí? Elenio ante esto lleno de ira Arrojó rayos, relámpagos y centellas Encadenando a este falso Dios En el monte Chiliad Y ahora tú estás en la piedra sagrada Piedra que pertenece Al monte Chiliad Donde contigo Se va a hacer justicia Y así Honrar a Elenio Palabra de Elenio, hermanos Alabado sea Así sea Los bienes materiales, amigo Son tu perdición De rodillas Hay que parar a ese tío Madre mía Baja del puto coche Baja del puto coche ya Baja del coche Baja del coche Baja del puto coche Baja del puto coche Baja del puto coche Hermano, esto no da para más O lo matáis yo o lo mato yo Pues sí, al final Sí que es verdad que eres gilipollas Esto no haría lo mismo ¿Qué? No haría lo mismo Mano, ¿qué harías? No, porque... ¿Tenís gasolina por ahí? La muerte te va a llevar a una mejor vida Tendrías que estar contento de estar aquí Muerte Mano, no alarguemos más esto No Este pájaro no merece seguir No Procede Levanta Por el enio Llevarlo a la fosa común Cárgate Tendrías que estará en la fosa común Gracias.